Tenemos un Dios que puede hacer milagros y señales sobrenaturales, y sé que muchas personas han creído en Dios, han acercado a Dios por las señales y por los milagros. Sin embargo, existe la pregunta, ¿puede haber señales y milagros que no provengan de Dios? Vamos a hablar un poquito sobre ese tema en este video. La Biblia y la Teología Muchas personas se han acercado a Dios por alguna señal milagrosa, por algo sobrenatural que han visto de Dios. Claro que la Biblia misma nos cuenta que Jesús hacía milagros que servían también como señales, como evidencia de su divinidad, para dejar en evidencia quién era Jesús. Y sin embargo, la fe que Jesús pedía era una fe en Él y no necesariamente en los milagros. Porque puede haber ciertos peligros sobre esto, sobre depositar la fe solamente en base a los milagros, a las señales. Y es que precisamente la fe de muchas personas en ocasiones puede estar más en los milagros que en el Dios que hace los milagros. Y esto es un peligro porque existen también señales sobrenaturales, prodigios, milagros, que no necesariamente nos acerquen a Dios y que no necesariamente provengan de Dios. Estaba pensando en esto mientras leía un texto bíblico que está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 13, en los versículos del 1 hasta el 4. Dice el texto. Dios en este texto. Esto hace una advertencia al pueblo de que pueden existir falsos profetas, visionarios, como dice la nueva versión internacional, que anuncien cosas o que hagan señales milagrosas que al final se cumplan. Y esto no es de extrañarnos, Jesús también lo comentó en Mateo 24, 24. Jesús decía, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos. Jesús mismo está advirtiendo de que existirán señales, prodigios, milagros con el propósito de engañar aún a los elegidos. Recordemos el relato en el éxodo cuando Moisés hace prodigios señales delante de Faraón y después los magos de Faraón imitaron estas señales, estos prodigios, incluso para engañar también a Faraón. Entonces, la advertencia de Dios en este pasaje de Deuteronomio es precisamente que estos falsos profetas pueden llevar, al ver que las señales y las evidencias son sobrenaturales y se cumplen, pueden llevar a la gente a adorar a otros dioses. Por eso en el versículo 2 de Deuteronomio 13 decía, si esta señal o prodigio se cumple y Él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras. Entonces hay una advertencia de Dios de que puede haber estas señales milagrosas, estos prodigios, pero al final el propósito es llevar a adorar a otros dioses. Incluso, dice el texto más adelante, que eso puede ser una prueba de nuestra fe. En el versículo 3 decía, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario, el Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda tu alma. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede amar más a los milagros que a Dios y esto puede suceder en cualquier cristiano en algún momento, que se ama más a lo que se ha recibido de Dios, se ama más al milagro que al Dios mismo que nos ha hecho el milagro. Entonces, incluso Dios puede permitir esto como una prueba de fe. Incluso es una muestra de que ni estos falsos profetas ni nadie puede tener un poder en sí mismo que se compara al de Dios, pero puede ser que Dios mismo permita que ellos hagan estas señales y estos milagros para, como dice el texto, probar si nuestra fe está en el milagro o en el Dios que hace el milagro. Entonces, este texto es una advertencia muy grande sobre precisamente este problema. Ahora, entonces surge la pregunta, entonces, ¿cuál debería ser la evidencia de que en realidad un milagro provino o no provino de Dios y un milagro nos lleva o no nos lleva a Dios? Bueno, hablando de los falsos profetas, Jesús decía en Mateo 7.15, Jesús deja aquí claro que la evidencia son los frutos, por los frutos los conocerán. Y obviamente, en el contexto de este texto, la evidencia o los frutos no son necesariamente los milagros. Porque luego, en Mateo 7 mismo, en los versículos del 21 al 23, dice Jesús, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino sólo el que hace la voluntad de mi Padre que esté en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Los frutos, entonces, no son los milagros, no son las señales, no son las cosas sobrenaturales, como dice aquí, porque Jesús los dirá, jamás los conocí. Entonces, la evidencia, de acuerdo a este texto, es el carácter, el fruto es el carácter de una vida de alguien que procura imitar a Jesús. Eso ya es una señal. Pero sobre todo, la principal evidencia debe ser el mensaje de la palabra de Dios. En Jesús, sobre todo, aparte de las señales y aparte de los milagros, lo que más le caracterizó en su vida fue su enseñanza, fue su mensaje. Y es a eso a donde tenía que apuntar la fe de las personas, no a las señales sobrenaturales. De igual manera, alguna vez estaba pensando en esto y publiqué algo sobre esto también en mis redes sociales, sobre el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, la Biblia, no nos menciona ninguna señal, ningún milagro o algo sobrenatural. Sin embargo, Jesús alguna vez dijo que antes de él no se había levantado ningún profeta más grande. Entonces, imagínese la alta estima que tenía Jesús de Juan el Bautista. Sin embargo, nunca hizo una señal sobrenatural. Pero el ministerio de Juan el Bautista estuvo enfocado y concentrado en predicar el mensaje del reino de Dios. Predicar el mensaje de Jesús. Y sobre todo, llevar a la gente que la escuchaba a la fe en Jesús. No en sí mismo, no en Juan el Bautista, sino en Jesús. Entonces, la evidencia más grande de que era un siervo de Dios fue la palabra de Dios. Entonces, la evidencia más allá de cualquier milagro sobrenatural tiene que ser si el mensaje nos lleva a Jesús. O puede ser que haya milagros, prodigios, sobrenaturales que nos lleven a adorar a otras cosas que no sean Jesús. Muchos pueden hacer milagros, pero si su mensaje se centra en que se le adore a ellos mismos, en sí mismos, no es de Dios. O el mensaje se centra en depositar la fe en otras cosas, como el dinero, la prosperidad, que se yo, muchas otras cosas. Pero si el mensaje no se centra en seguir a Jesús, si se desvía la mirada del Jesús, de su vida, de su obra en la cruz, de la necesidad de salvación del ser humano. En definitiva, si el milagro o la obra sobrenatural no está dando gloria al Dios de la Biblia que se reveló en Jesús, tenemos que tener mucho cuidado porque nos puede llevar, como dice el texto de Deuteronomio, a adorar a otros dioses que no sean Dios. Entonces, que nuestra fe no esté puesta en los milagros, en lo que hemos recibido, en lo sobrenatural que hemos visto. Que nuestra fe esté puesta en el Dios que se reveló en Jesús y que tenemos su testimonio en la Biblia, la palabra de Dios, ahí que esté depositada nuestra fe. Eso quería compartir con ustedes en esta pequeña reflexión. Déjenme sus comentarios, dudas, preguntas, cualquier cosa, déjenme nomás aquí en la sección de comentarios. Yo les agradezco, como siempre, les invito a seguirme en las redes sociales, como Ciber Saulo, en cualquiera de las redes sociales, a seguir la página web que es todoteos.com, hay muchos recursos para la edificación de la vida cristiana. Si les ha gustado este video, regálenme un me gusta, compartanlo en sus redes sociales, déjenme un comentario. Si quieren apoyar de cualquier otra forma a este ministerio, todos los enlaces están en la descripción de este video. Y otra forma de apoyarme, si siguen viendo alguno de estos dos videos que están por aquí, que YouTube piensa que les puede gustar. Y aquí está el enlace para que se suscriban al canal si están aquí por primera vez. Conmigo nos seguiremos viendo en un próximo video. Que el Señor les bendiga.